Ya más como centro delantero, generalmente no fue en situación de comodidad y le permitió a los centrales alguna revancha. A ver esta, la Messi, que es la última, puede ser, Messi, va la pulga, pasó Messi, sigue Messi, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh! ¡La Argentina! ¡Qué amistoso y amistoso con Brasil! ¡Apareció la pulga con el último suspiro!